Chihuahua, un hombre que caminaba por la colonia kilómetro 20 con una bolsa de plástico que contenía dos rifles y una pistola, fue detenido por los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad la noche de ayer, enfrenta cargos por el delito de violación a la Ley Federal de Arma de Fuego y Explosivos. El presunto responsable indicó llamarse Sergio, de 54 años, le aseguraron un rifle calibre 30A30 abastecido con seis cartuchos útiles y otro de calibre, 22 milímetros, además de una pistola de calibre, 25 cargada con tres balas. El hecho se registró en la intersección de las calles Manuel N. López y Fidel Bravo, por dicha conducta, el individuo y lo asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República para que continúe con las diligencias correspondientes.